Programa de producción nacional tipo mixto que involucra aspectos culturales y educativos en horario todo público que puede ser escuchado por niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Música Señores pasajeros, oyentes, todos, vamos a comenzar un viaje. Sea esta nuestra bienvenida, como tarjeta de invitación. Música Nuestro destino es hacia un arco iris de esperanza. Sueños vamos a buscar. Sueños de paz, amistad y fraternidad. Sueños donde la gente se quiera más. Donde el odio no le gane al amor y donde los valores sean el alimento y provisión en nuestro recorrido virtual. Animizado con música, reflexiones educativas y poesía. Necesitamos pasajeros. Debemos llenar por lo menos un avión que lleva por nombre. Formando ciudadanía y el arco iris de los niños. Su revista radial con calidad educativa. Desde Venezuela para el mundo. Y el piloto es Hermes Varillas Labrador. En compañía de su copiloto, profesora Ediluz Colina. Música Ajusten sus cinturones que despegamos a continuación. Música Editorial El editorial de la emisión de hoy es un mensaje muy solidario a todas las naciones del mundo en este día tan especial. Música Sea esta efeméride la ocasión para reflexionar acerca de un gran valor en el ser humano y por ende en el desarrollo de una nación. Nos referimos, entre tantos valores muy necesarios, al trabajo. Música Se han preguntado qué sería de la especie humana si todos nos dedicáramos a esperar el pan de cada día, sentados muy cómodamente en nuestros asientos, sin mover un dedo siquiera. Música A continuación, dos frases muy elocuentes que nacen de nuestra preocupación por lo que ocurre en nuestra nación, Venezuela. Música No es con ayudas sociales que se alcanza la equidad, al contrario, es con trabajo creador y productivo, y para ello se deben crear oportunidades y condiciones favorables desde la misma formación del ciudadano, de tal forma que existan sueldos y salarios dignos. Música A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz día del trabajador. Música Fin del editorial Música Efemérides en su programa Formando Ciudadanía Y el arcoíris de los niños Conociendo nuestras raíces, valoramos y fortalecemos nuestro presente. Música El pasado jueves, 29 de abril, se conmemoró en Argentina, el Día del Animal. Como humildes defensores de los derechos de los nobles animales y de toda la fauna, no dejaremos pasar por alto tal efeméride, y le dedicamos toda una sección al tema animalista. Música De animales y humanos Música Por alguna oculta razón, atribuimos a los animales defectos que solo tenemos los seres humanos. En nuestro lenguaje aplicamos expresiones comunes, con las que despreciativamente nos referimos a algunos de nuestros semejantes. Música Música Más bruto que un burro Baila como un mono Es tan lento como una tortuga Es más rastrero que una serpiente Tan asqueroso como un cochino Más vil que una rata Música 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 Se cree una blanca paloma Música Solo son lágrimas de cocodrilo Corriendo venía el verao Con el mono y el cochino Es más loca Que una cabra Por la orilla del camino Discuten blanca y boquitos Entraqué por un huequito Tiene saliendo una rata En vez de hablar Ladra Con un casito en la pata Que le regalo el seguro Me pierdo si no me apuro Esto dijo la gallina Y paremos de contar Ahora bien No es falsa la serpiente Cuando recta Cizagueando en su andar Es falso el hombre Que deja la rectitud Y anda por caminos sinuosos Música No es sucio el cerdo Que se revuelca en el barro Es sucio el hombre Que enloda su espíritu Con conductas inmorales Música No es cruel La hiena Que ataca a su presa Para alimentarse Es cruel el hombre Que hiere y tortura A sus hermanos Y a los animales mismos Sin misericordia Música No es charlatán El loro Que repite Sonidos huecos Es charlatán El hombre que habla Sin tener Nada que decir Música No es cobarde La gallina Que huye del enemigo Por instinto Música Música Es cobarde Es cobarde El hombre Que no afronta Los riesgos De su situación Música No es astuto El zorro Que se hace el dormido Para atrapar a su presa Es astuto El hombre Que simula Para engañar Música No es mentiroso El tero Que grita Lejos de su nido Para defender Su cría Es mentiroso El hombre Que oculta La verdad Que debería mostrar Moraleja Tal vez No se hace malo El hombre Cuando se parece A los animales Y se hace malo El animal Cuando se asemeja A los hombres Música Amigos que en tantas ocasiones Nos han escuchado declamar Somos Furnando Ciudadanía En muy preocupada Labor social En su mayoría Somos niños De apenas Una muy corta edad Y de manera Muy ocurrente Hoy Nos vamos a presentar Mi nombre es Francisco Javier Y les traigo Para empezar Del patrón De los animales Un clamor Por justicia Animal Respetemos Sus derechos Que se merecen Su libertad Nada de jaulas En los circos Eso es Maltrato Con crueldad Lo mismo Que en el zoológico Pues ese No es su hábitat Natural Dile no A la tauromaquia De cultura Y arte No tiene nada En resumen Lo que deseamos Es una Equilibrada Armonía Vital Y que brille Y que brille la estrella Bella Y que brille la estrella Bella Con su luz Plenilunar Con su luz Plenilunar Mi deseo Mi deseo Hasta que uno no ha amado a un animal parte de nuestra alma, permanece dormida. Autor Anatole Francis Los animales son muy buenos amigos, no hacen preguntas, no critican. Autor George Eliot Los animales no solamente tienen alma, tienen en cada especie los sentidos más desarrollados que el mismo ser humano, el de la visión, el del olfato, el del oído y otro sexto sentido en el caso de los cachorros. Por citar el más emblemático ejemplo, el sentido de la fidelidad. La cacería será un deporte noble cuando las liebres y los conejos porten escopetas o cualquier clase de arma. La cacería se acerca, la naturaleza está triste. Árboles, conejos y flores se alejan con las perdices. Carolina Sira Buratti interpreta Trabajo con Trabajadores Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Hacen falta electricistas, arquitectos y taxistas, vendedores, contadores, empleados y abogados. Policías, policías y dentistas, profesores y actores, camioneros, marineros, secretarias y doctores, presidentes y maestros, carpinteros y empresarios, bomberos, colectiveros y los veterinarios. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. También las amas de casa, los psicólogos y artistas, peluqueros y mozos, músicos y deportistas, costureras, costureras, locutores, también investigadores, obreros y periodistas, buzos y ecologistas, cocineros y escritores, campesinos y pintores, pilotos y maquinistas, físicos y futbolistas. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Trabajadores con trabajo, trabajo con trabajadores, 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 trabajadores. Decía Concepción Arenal Proteger el trabajo es proteger la virtud Consolar dolores, arrancar víctimas al crimen y a la muerte Feliz Día del Trabajador, atentamente el equipo que conforma su audio revista Formando Ciudadanía y el Arcoíris de los Niños Ambiente en el trabajo Un hacendado coleccionaba caballos y solo le faltaba una determinada raza Un día se dio cuenta que su vecino tenía este determinado caballo Así, él trató día tras día de convencer a su vecino de que se lo vendiera hasta convencerlo Un mes después, el caballo enfermó y él llamó al veterinario quien le dijo Bien, su caballo está con un virus y es necesario que tome este medicamento por tres días consecutivos Luego de los tres días, veremos si ha mejorado Si no lo ha hecho, entonces no queda más remedio que sacrificarlo En ese mismo momento, el puerco escuchaba la conversación Al siguiente día le dieron el medicamento y se fueron El puerco se acercó y le dijo Fuerza amigo, levántate de ahí Si no, vas a ser sacrificado Al segundo día le dieron nuevamente el medicamento y se fueron El puerco se acercó y le dijo Vamos mi gran amigo, levántate si no vas a morir Vamos, yo te ayudaré Al tercer día le dieron el medicamento y el veterinario dijo Probablemente vamos a tener que sacrificarlo mañana Porque puede contagiarle el virus a los demás caballos Cuando se fueron, el puerco se acercó y le dijo Vamos amigo, es ahora o nunca Ánimo, fuerza, yo te ayudo Vamos, uno, dos, tres Despacio, ya casi Eso, eso Ahora, corre, corre Despacio, más rápido Fantástico, corre, corre Venciste campeón En eso llega el dueño del caballo y lo ve corriendo y dice Milagro, el caballo mejoró Hay que hacer una fiesta Vamos a matar al puerco para festejarlo Moraleja Eso acontece con frecuencia en el ambiente de trabajo Pocas veces se percibe quién es el que realmente tiene los méritos por el suceso Saber vivir y ser reconocidos es un arte Y no todos somos artistas Si algún día alguien te dice que no eres un profesional Acuérdate que aficionados construyeron el arca de Noé Y profesionales el Titanic Para reflexionar, una interrogante ¿Cuál de los dos se hundió? Eso es todo amigos En cuanto te sea posible y sin rendirte Haz el bien a tu prójimo o a tu entorno La vida te envía todo de vuelta Intenciones y acciones Como si se tratase de un efectivo boomerang Hermos Barilla Labrador La Villocaracas Boys Interpreta en la voz de Cheo García El tema La Flor del Trabajo Llegando a su fin diciembre Tomé una resolución Lo que es el año que viene Si le pondré corazón Pensé arrancar el primero Pero resolví esperar Por gusto particular Que pasará el 6 de enero Sin darme cuenta que hora Y no se interprete mal Dejé mi fuerza creadora Y me agarró el carnaval campeón Terminé un poco maltrecho Pero como el cuerpo aguanta Resolví darle derecho Después de Semana Santa No fue tan fácil las cosas A ratos uno se cansa Y pensándolo dos veces Decidí esperar tres meses Tras el pequeño descanso Por cierto muy merecido A julio llegué tranquilo Estoy rejuvenecido Agosto era un buen comienzo Para mis aspiraciones Pero me olvidé un detalle Es un mes de vacaciones En octubre sí empecé A pensar de nuevo en serio Hice el plan y me alisté Pero me llamó Emeterio Veníte no te olvidé La chinita es en noviembre Este mes lo trabajé Te queda todo diciembre compay Como un centenar de ideas Quise iniciar la faena Más ya no vale la pena Es el mes de noche buena Este tipo si era la flor del trabajo Se le fue todo el año Y no hizo nada Más ya no vale la pena Más ya no vale la pena Más ya no vale la pena ¿De qué sirve tanto trabajar? Satanás gusta de buscar a las personas ociosas para sus planes. Bien lo dijo Jerónimo de Estridón. Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Queda Abril atrás en el camino para dar paso a mayo presuroso. Se inicia con un día muy glorioso, con crucial valor en nuestro sino. La base es de luchas en un destino, reivindicando sus alobres sabores. El pan ganado con sudor y honores. No sea un día más como cualquiera, ni sea un saludo más a la bandera. Décima al Bricias, trabajador por tus labores. Décima al humilde trabajador. Autor Hermes Varillas Labrador. Voces Eberomar Valado Machado. Y Jerli Verasmendi. Qué bueno fuera que los adultos se preocuparan de trabajar con mucho amor y mucho empeño para que nos hereden a los niños un mundo donde ese trabajo fuese una diversión y un juego, como ocurre en Corea del Sur, por colocar un emblemático ejemplo. Decía el navegante Cristóbal Colón. Encuentra la felicidad en el trabajo o no serás feliz. Feliz Día del Trabajador. Atentamente. El equipo que conforma su audio revista Formando Ciudadanía y el Arcoíris de los Niños. De Mauro Lecornel. Escuchemos La Cumbia. Día del Trabajador. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, hay que trabajar, trabajando duro tus objetivos lograrás. Porque el trabajo dignifica a la humanidad. Pone pan en la mesa, cena tu alma de dignidad. Porque el trabajo riega tus sueños de progresar. A los trabajadores un feliz día y a luchar. Hay que trabajar, hay que trabajar. Porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, hay que trabajar. Trabajando duro tus objetivos lograrás. Trabaja la maestra, la portera y la directora. Trabaja el policía, el municipal y en casa mamá. Haciendo bien sus tareas, cada uno en su lugar. A los trabajadores un feliz día y a luchar. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, hay que trabajar. Trabajando duro tus objetivos lograrás. Hay que trabajar. Trabajando duro tus objetivos lograrás. Trabajando duro tus objetivos lograrás. El trabajo tiene, entre otras ventajas, la de acortar los días y prolongar la vida. Autor, Demis Diderot. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Autor, Elber Morín Jugar. No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. Autor, Francisco de Quevedo. Un cuervo estaba sentado en un árbol. 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 Claro, ¿Por qué no? El conejo se siente en el suelo debajo del árbol y se relaja. De pronto, una zorra aparece y se come al conejo. Moraleja, para estar sentado en un árbol. Moraleja, para estar sentado, sin hacer nada, usted debe estar en la cima. En una biblioteca, los libros menos leídos y menos utilizados, y por ende, los más empolvados, son los que a mayor altura están ubicados. Igual pasen los gobiernos con ciertos funcionarios. Sección Espiritualidad Hablar del tema divino, sin fanatismo, sin extremismo, respetando el credo de cada quien, es una forma de hacer un homenaje al Dios universal. En música católica, escuchemos el tema, No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, solo de Dios, disserse Señor. resources Ayúdame Señor, ven ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de Ti, hambre de Tu Palabra, Palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame Señor, ven ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe, renuevame Señor y lléname, lléname de amor. Música No vive el hombre, sino de toda palabra, que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame Señor, ven ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de Ti, hambre de Tu Palabra, Palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame Señor, ven ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe, renuevame Señor y lléname, lléname de amor. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ven ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de Ti. No solo de pan vive el hombre, se puede nutrir del conocimiento que los libros y otras fuentes le puedan facilitar y proporcionar. No solo de pan vive el hombre, se puede alimentar de la solidaridad y de la ayuda a sus semejantes que pueda brindar con reciprocidad. No solo de pan vive el hombre, se puede nutrir de gran vocación. Ser eficiente y servir en su labor, ser eficiente y servir en su labor, es prioridad con responsabilidad. Que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, se puede alimentar de la palabra, atesorada en las sagradas escrituras y sin fanatismo, solo con espiritualidad. Ayúdame Señor, ayúdame, yo quiero tener hambre, hambre de Ti, hambre de Tu Palabra. No solo de pan vive el hombre, se puede alimentar de la acatamiento hacia la moral, la ética y las leyes. Con lectitud y muy buena voluntad. No solo de pan vive el hombre, se puede alimentar de fe y confianza, que es decir, la misma esperanza, plasmada en un arco iris de bondad. No solo de pan vive el hombre, se puede alimentar de buen humor, de alegres risas y de jocosidad. Ellas son la chispa de la felicidad. No solo de pan vive el hombre, se puede alimentar del inmenso amor hacia su prójimo y al entorno. Es el mejor pan divino e integral. Poema No solo de pan vive el hombre Autor Hermes Varillas Labrador Voces Si van a Burgos Abre Sofía Varillas Oriana Sánchez Burgos Sebastián Martínez Cachanova Camelia Sánchez Burgos Francisco Javier Ruta de Burgos Y María Salomé Hernández Burgos Ven, ayúdame, yo quiero tener hambre Amén El trabajo sin prisa Es el mayor descanso Para el organismo Autor Gregorio Marañón El trabajo pesado Es por lo general La acumulación de tareas Vivianas Que no se hicieron a tiempo Autor Henry Kut Pensar Es el trabajo más difícil Que existe Quizás sea esta la razón Por la que haya Tan pocas personas Que lo practiquen Autor Henry Ford La agrupación medio Evo Interpreta A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Que hay que trabajar Y el que diga que no es cierto Que el trabajo dignifica Que es un flojo Es muy flojo No le gusta trabajar Nada hay más placentero Nada hay más placentero Que llegar siempre primero Y que el jefe te salude ¿Cómo estás, Roterán? Muy bien, jefe Bien despierto Y dispuesto a trabajar Ya te traje mi lonchera Para no ir a almorzar A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Que hay que trabajar No me importa si trabajo Horas extra sin cobrar No me gustan los domingos Porque no hay que trabajar Qué lindo es levantarse A las tres de la mañana A manchar la ropita Con que voy a trabajar Y subirme al autobús Lleno de la misma gente Que no entiende lo sabroso Que salir A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Que hay que trabajar Que Belén Que fue el que dijo Que no hay que trabajar Carnaval Dímelo santo Año nuevo y Navidad A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Que hay que trabajar No queremos invitados No queremos invitados Que regulen el trabajo Dios bendiga Dios proteja Al ministro del trabajo Qué terror me dan los viernes Se termina la semana Y la gente se dirige A la playa a descansar Pero yo desesperado Llamo al jefe preocupado Y le digo Yo quiero trabajar A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Que hay que trabajar No hay fuerza que me pida A tu vida Ni trabajo Ni la fiebre Ni la gripe Ni la muerte Ni el tumor La pedagogía sin amor Sin paciencia Sin vocación Puede conducirnos a todo Menos a enseñar efectivamente Tampoco a aprender A amar Ni a tener paz espiritual Hermos Barilla de Abreu Frases célebres En ocasión Del día del trabajador La pereza Hace que todo sea difícil El trabajo Lo vuelve todo fácil Benjamin Franklin Dice un proverbio noruego Mañana es el día Que el perezoso Tiene mayor trabajo En la medida en que nuestro trabajo Produzca resultados Se marcarán nuestras recompensas Miguel Ángel Cornejo Escribió Miguel de Cervantes En su inmortal obra Las aventuras Del ingenioso Hidalgo Don Quijote De la Mancha Lo siguiente La gente baldía y perezosa Es en la república Lo mismo Que los zánganos En las colmenas Que se comen La miel Que las trabajadoras Las abejas Hace Nunca hagas algo Que los demás Puedan hacer por ti Agatha Christie Y del mismo Miguel de Cervantes Saavedra Otra frase Muy elocuente Por la calle Del ya voy Se va A la casa Del nunca jamás La pereza Anda tan despacio Que la pobreza No tarda en alcanzarla Benjamin Franklin La pereza No es más que el hábito De descansar Antes de estar cansada Jules Renat Pensar Es el trabajo más difícil Que existe Quizá Sea esta la razón Por la que haya Tan pocas personas Que lo practiquen Henry Ford Nunca te cruces de brazos Por nada del mundo Ten en cuenta Que el hombre más bueno De la tierra Murió con los brazos abiertos Marisol Olmedo Finalmente Una frase De este Su humilde servidor El trabajo Es el refugio Y ocupación De los que tienen Mucho o todo Por realizar En ocasión Del día del trabajador Nuestras congratulaciones A todos los hermanos De clase Una producción De su radio revista Formando Ciudadanía Y esta emisora Decía Benito Pérez Galdós Dichoso El que le gusta Las dulzuras Del trabajo Sin ser Su esclavo Feliz día Del trabajador Atentamente El equipo Que conforma Su audio revista Formando Ciudadanía Y el arcoiris De los niños Escuchemos Escuchemos El tema Cristiano Canción Trabajadores Todas las ciudades Pueblos y aldeas Recorría Jesús Predicando el evangelio Enseñando y sanando Proseguía Jesús Viendo las multitudes Lleno de compasión Llenando la tierra de paz Somos tus pies Somos tus pies Llenando a todas partes Somos tus manos Sanando y bendiciendo Somos tus ojos En busca del herido Somos tu boca Proclamando el reino de Dios Todas las ciudades Pueblos y aldeas Recorreremos Redicando el evangelio Enseñando y sanando Proseguiremos Somos tu iglesia Tus trabajadores Somos tu cuerpo Somos tu cuerpo Somos tus pies Llenando a todas partes Somos tus manos Sanando y bendiciendo Somos tus ojos En busca del herido Somos tu boca Proclamando el reino de Dios Somos tus pies Llenando a todas partes Llenando a todas partes Somos tus manos Sanando y bendiciendo Somos tus ojos En busca del herido Somos tu boca Proclamando el reino de Dios Llenando a todas partes Llénese la tierra Del conocimiento De tu gloria A través de tu pueblo Llénese la tierra Del conocimiento De tu gloria A través de mí Somos tus ojos Somos tus ojos En busca del herido Somos tu boca Proclamando el reino de Dios Somos tus ojos Somos tus ojos En busca del herido Somos tu boca Proclamando el reino de Dios Somos tus ojos Somos tus ojos En busca del herido Somos tu boca Proclamando el reino de Dios Creo y tengo esperanza En un mañana Donde pueda seguir regando Y abonando el árbol Que nos proporciona Y obsequia El necesario fruto Del trabajo Para que disfrute Mi prójimo Al menos De su bondadosa Y acogedora Sombra La profesión Más fácil Para los que piensan Que ser maestro No es una profesión Digna Ser educador Es mucho más Que ser un ingeniero Doctor Abogado Me preguntaron En la calle Que profesión Estudio Y yo contesté Educación Esa persona Mirándome Con extraña expresión En su rostro Se sonrió Y dijo En voz baja Que profesión Tan fácil Ustedes se la pasan Jugando con niños Yo con mi cara Bien en alto Le dije con firmeza Si Soy educador No trabajo en empresas Pero Si en un espacio Donde promuevo Conocimientos En niños Y jóvenes No discrimino Porque Doy amor A todos Por igual No soy jefe Pero tu hijo Me ve como un líder Y soy un modelo A seguir No soy psicólogo Pero puedo hacer Que tu hijo Crea en sí mismo No soy doctor Pero puedo Diagnosticar Carencias En estos jóvenes No tengo horario De trabajo Pues mientras Tú ves televisión Duermes O realizas Otros menesteres Nosotros Estamos Planificando Para que tu hijo Tenga el mejor Aprendizaje Y sea mañana Una persona De bien No soy arquitecto Para construir Edificios Pero si Construyo Sueños Y valores Ah y por cierto No juego Con los niños Participo En la construcción De su aprendizaje Que vivan Los profesores Porque para ser Profesionales Pasaron por las manos De uno De mis colegas Lucha Por nuestra profesión Y demuestra Con dignidad Que somos Excelentes Profesionales Y que para llegar A ser ingeniero Abogado Médico O arquitecto Entre otras profesiones Se necesitó De un maestro Escribe Stephen Lightcock De forma jocosa Y con algo De sarcasmo Soy gran Creyente En la suerte Y he descubierto Que mientras Más duro Trabajo Más fuerte Tengo Escuchemos la canción Trabajar por dignidad Cuando llega Cuando llega La aurora Y la noche Discreta Se aleja Hay que despertar Cuando el día Renace La vida Florece De nuevo Hay que trabajar Una fuerza Te mueve Por dentro Y te dice Al oído Vuelve a comenzar Y se sienten Las ganas De hacer Lo mejor Que sabemos Por un ideal Trabajar es la gran experiencia Que forma tu vida Y sentido le da Trabajar te asegura un futuro Y te hace saber Que es posible crecer Trabajar te hace ser importante Y en la lucha Debe ser constante Trabajar con amor Y pasión Por tu dignidad Por tu dignidad Cada esfuerzo Que se hace Por ser Cada día Más grande No se perderá La experiencia Vendrá Con los años Y te hará Un maestro Para los demás Sentirás La alegría De haber Dado todo En tu vida Una entrega Total Y al final Del camino Podrás cosechar Todo aquello Que sembraste Al andar Trabajar es la gran experiencia Que forma tu vida Y sentido le da Trabajar te asegura Un futuro Y te hace saber Que es posible crecer Trabajar te hace ser importante Y en la lucha Debe ser constante Trabajar con amor Y pasión Por tu dignidad Por tu dignidad Trabajar es la gran experiencia Que forma tu vida Y sentido le da Trabajar te asegura Un futuro Y te hace saber Que es posible crecer Trabajar te hace ser importante Y en la lucha Y en la lucha Debe ser constante Trabajar con amor Y pasión Por tu dignidad Por tu dignidad Jajaja ¿Trabajar te hace ser importante En la lucha Drabajar te hace ser importante